El técnico colombiano decidió no ser considerado como posible candidato para el periodo 2018-2022. Juan Carlos Osorio dejó de ser el técnico de la selección mexicana Foto y Mago 7. Compartir la Federación Mexicana de Fútbol informó que Juan Carlos Osorio dejó las riendas del tricolor. A pesar de que el miércoles pasado Guillermo Cantú, director general deportivo, dijo que la permanencia del cafetalero era un tema que aún no se había decidido, la FMF compartió que el estratega de México en el Mundial de Rusia no quiso mantener su vínculo con la selección. Después de un periodo de reflexión, de profundo análisis y diversas conversaciones entre Juan Carlos Osorio y la Federación Mexicana de Fútbol, el profesor Osorio ha decidido no ser considerado como posible candidato a director técnico de la Selección Nacional de México para el ciclo 2018-2022. En el año 2022, expuso la Federación en un comunicado. Antes de la Copa del Mundo, Juan Carlos Osorio prefirió no renovar su contrato con el tricolor, mismo que venció después de la justa, pero después del torneo de Rusia dijo que pondría en la balanza la propuesta. Sin embargo, este viernes se externó la decisión del Timonel con el mejor porcentaje de efectividad en los últimos 28 años. Agradecemos la entrega, pasión, compromiso y cariño con la que actuó y preparó cada uno de los partidos en los que estuvo al frente de la Selección Nacional de México, además de su franqueza y honestidad en la toma de su decisión de no ser considerado candidato para el siguiente ciclo mundialista, añade. El cafetalero dirigió un total de 52 partidos con 33 victorias, 9 empates y 10 derrotas. Su futuro podría ser en la Premier League, Brasil o en la selección colombiana. La dirección de comunicación de la selección mexicana dio a conocer un mensaje de despedida de Osorio. Sirva este mensaje para enviar mi más sincero agradecimiento a la afición mexicana, a la Federación Mexicana de Fútbol, a los empleados del Centro de Alto Rendimiento y especialmente a todos los jugadores con los que tuve el privilegio de trabajar y compartir durante mi estancia como director técnico de la Selección Nacional de México, cargo que desempeñé con compromiso, pasión y orgullo. En nombre mío y de mi cuerpo técnico, muchas gracias a todos por esta única e inigualable experiencia profesional y de vida. Hackers filtran fotos de Ronda Rusi completamente desnuda. 26 de julio de 2018 ¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar? 24 de julio de 2018 En Real Madrid extrañan a Chicharito le llueven elogios. 27 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Ex futbolista Braulio Luna atropella a una mujer, intenta huir y... 27 de julio de 2018 Los tres mejores productos recomendados para curar el hongo en la piel 29 de abril de 2018 Equipo de la Premier League lanza oferta por el mexicano Héctor Herrera 27 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 La modelo Daniela Chávez se emocionó demasiado por el triunfo. 18 de junio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 27 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Yen Durán La dominicana que sale a cabalgatas con Floyd Mayweather 24 de abril de 2018 La vaselina sirve como remedio anti-edad para la piel 24 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mia sería la clave para el éxito 25 de julio de 2018 Acercer n sarà la clave para el marido de 2018 Rápido Acercer 3 5 6 9 10 .